El presidente de la Generalitat ha sido inhabilitado. ¿Y ahora qué? Junts per Cataluña y Esquerra Republicana han pactado en los últimos días los pasos que hay que dar. Primero, la sentencia tiene que ser notificada al presidente, no por el Tribunal Supremo, que es quien acaba de condenarle, sino por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el primero en sentenciar en su contra. Los dos partidos del Gobierno han previsto que el presidente salga del Palau acompañado por todos los consellers y de forma solemne, después irá al Parlamento como invitado a un pleno en el que se denunciará lo que el independentismo considera la represión del Estado y todo eso se hará a partir de que se produzca esa notificación oficial. A partir de aquí, el vicepresidente Pere Aragonés se ejercerá de presidente en funciones, como es de Esquerra Republicana y Junts per Cataluña estaba receloso de que no copara demasiado protagonismo, pues se ha acordado, por ejemplo, que Aragonés no ocupe el despacho de Torra, que no haga el discurso, por ejemplo, de fin de año, que no conteste a las sesiones de control como si fuera el presidente en el Parlamento y, a partir de ahí, el foco de atención pasará al Parlamento, donde se abren diez días para que el presidente de la Cámara, Roger Turrén, haga una ronda de consultas y designe a un candidato. Candidato independentista no va a haber, porque así lo han pactado los dos partidos, pero es posible que haya el candidato de Ciudadanos. Turrén no lo va a admitir porque considera que no tiene suficientes votos como para ganarse la investidura y, una vez transcurridos esos diez días, se dará una comunicación de que no hay candidato y empezará la cuenta atrás a correr. Tienen que pasar dos meses, se dan dos meses, según la ley, para que se puedan producir negociaciones por si acaso hay algún candidato. Ya pasó esto en las generales, si recuerdan, pasó una circunstancia parecida. Y, una vez concluidos esos dos meses, pasan 54 días y, entonces, se producen las elecciones. Por tanto, nos vamos a final de enero o principios de febrero. Torra llegó como un presidente que quería implantar la República, como un presidente que quería implantar la movilización permanente hasta conseguirlo. No ha sido así. Finalmente ha acabado gestionando una pandemia y su salida abre la campaña electoral que va a estar marcada por la competencia entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Esquerra tiene ya candidato, es Pere Aragonés, y, en cambio, Junts per Catalunya aún no lo tiene. Probablemente sea Carles Puigdemont quien lidere la lista, pero también habrá que saber cuál de sus colaboradores se convierte en la persona que pueda ser designada después como presidente en caso de que Junts per Catalunya ganara la presidencia, que es justo la batalla que ahora se abre entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana.